¿Qué es México? 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 Eso, muy bien, hijo, muy bien. Continúa. Bravo, bravo, bravo. Muy bien, hijo. Muy bien. Estoy muy orgullosa de ti, mi hermanito. Buenas tardes, don Pedro. Pase, por favor. ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Vamos, vas a todos. Música Tenías razón Se lo dije Es un niño prodigio ¿Cómo dices que se llama? Se llama Manuel Manuelito Y es el hijo más chico de los Ponce Manuelito Acércate a mi niño Y esto Es para ti Oh, señora Gracias No dejes de tocar nunca Sigue practicando Así podrás ser un famoso pianista Famosísimo, señora Famosísimo El piano está en perfectas condiciones ¿Usted lo puede ver? Lo veo A mi esposa le va a dar mucho gusto Ella siempre quiso tomar clases de piano Y estoy seguro que este es el regalo Perfecto para ella Entonces no se diga más, don Carlos ¿Hacemos el trato? Manuel, en referencia al pago acordado Y... Solamente podré darte Seiscientos pesos al contado Y el resto Treinta y cinco pesos mensuales Y estará muy bien pagado ¿Qué te parece? Bueno Pues trato hecho Infelente Levántate Amor bien mío Lo que yo siento mi bien es venir A quitarte el sueño Pero al revántate Y oye mi triste canción Que te canta tu amante Que te canta tu dueña Y es por tu amor ¿Qué pasó, Manuel? ¿Qué crees? ¿Qué? Ya tomé mi decisión Me voy a Europa Y hasta vendí mis planas ¡Ay, Manuel! ¡Qué buena noticia! ¿Recuerdas a mi maestro? Sí Su carta de recomendación Me ha abierto las puertas Para irme a Italia A aprender composición musical Estoy muy orgullosa de ti Te has preparado mucho Y te mereces todo lo mejor, Manuel Además, no es como que te vayamos a extrañar tanto Te vamos a extrañar muchísimo Creo que a mi hermano También le va a dar mucho gusto esta situación Yo sé que sí Yo sé que sí Que todo valió la pena Claro No cualquiera sobresale en la capital Pues Tú no cantas mal las rancheras Tú has hecho mucho Por la enseñanza de la música Aquí en Aguascalientes Eso gracias a nuestra madre Que no nos dejaba salir a jugar Y nos tenía casi todo el día Sentados tocando el piano ¿Y dónde dejas a papá? Su educación nos ha abierto las puertas Y mucho se lo debemos A los libros que nos alentaba a leer ¡Qué tiempos, ¿no? ¡Ay, sí! Del piano de la casa Al órgano del templo Y al piano del Conservatorio Nacional Para ahora irme a porrear las teclas a Italia Y sé que te va a ir muy bien Sé que te va a ir muy bien Porque Porque te lo mereces Y te lo has ganado Además, tú vas a contradecir el dicho De que nadie es profeta en su tierra Y vas a venir mucho mejor preparado Vas a ser un ciudadano del mundo ¿Me imaginas? Por cáncer Cómprame uno ¿Qué tiempos, qué tiempos, qué tiempos Después de visitar por unos días A nuestro hermano Antonio en Roma Partí a Venecia Ahí me encontré con la noticia De que el maestro Bossi ahora Está dirigiendo el Liceo de Bolonia Por lo cual me trasladé a esta ciudad Con todo lo que he aprendido en Italia He encontrado un gran soporte Para enriquecer la música mexicana Mamá mía, Ponce ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es esto, Ponce? Es una canción popular de mi país Con un arreglo musical de mi autoría, maestro Pero me guste, pero me guste muy rústica ¡Rústica! Hice este arreglo porque quería darle un toque clásico Y universal a un tema popular de mi país Que refleja fiesta, celebración y algarabí Hay mucho talento Debo reconocerlo En esta escuela nos quedaremos sensate Muy cortos ¿A dónde irás? Estoy pensando irme a Alemania ¡Ah, que gratulaciones! ¡Felicidades! ¡Bravo! A pesar de todo, el magnífico Bossi reconoce mis talentos Como músico y compositor El próximo mes viajo en tren hacia Alemania Iré a Berlín y tomaré clases Con uno de los mejores profesores de piano Alemania Martin Krauss Pero antes, daré una presentación privada Al día de hoy en Tiago Con un planos de producción Este es un planos temperado Interisticado A rec положida i El crítico Neto Dos A Des Y las A A Amén. Amén. Qué bueno que decidiste venir aquí. A estudiar y a crear. Das ist gut. Das ist gut. Du weißt, ich bin ein Studierender von Wagner. Du weißt, dass ich den Weichert Wagner representiere. Ich glaube, er ist die größte Sprache der Allgemeine. Er ist die größte Sprache der Allgemeine. Die größte Sprache der Allgemeine. Und 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 die größte Sprache der Allgemeine. Das ist gut. which is effle Me extrañé mucho. Bueno, a todos. A ver, siéntate un segundito y cuéntame. ¿Cómo es Europa? ¿Y cuáles son tus planes ahora? Todo es muy bonito por allá. La arquitectura, las ciudades, las personas. Ya hasta europeo me saliste. Tú sabes que mis raíces son de aquí. Pero ahora que regreso a Aguascalientes, planeo quedarme más tiempo, aquí con mi familia. ¿Y qué vas a hacer después? Tengo planeado ir a la Ciudad de México, al Conservatorio Nacional. Ay, Manuel, seguro que te aceptan. Y quizá algún día hasta director serás allá. Además, allá están Saturnino y Ramón. Seguro los tres se juntan muy seguido y harán unas tertulias maravillosas. Espero que me inviertes. Así que, por favor, ¿por qué era que me daba más? Mi amor. Mi amor. Mi amor, ponme atención, ya lo encontré. Perdón. ¿Qué encontraste? Lo que escribió el nuevo maestro del Conservatorio Nacional sobre Manuel. Comprendí que en aquel jovencito modesto e ingenuo había más. Mucho más que el germen de un artista. Y dentro de aquel pequeño cuerpo y bajo aquella rizada cabellera, surcada ya por prematuras canas, ardía el fuego de la inspiración y probaba un alma llena de impulsos juveniles, desbordante de pasión y poesía. Un alma que sentía la necesidad de volar. ¿Cuánta poesía? Estas palabras son muy halagadoras. Muy. Y más viniendo del señor Campa. Manuel viene junto con los otros a la tertulia, ¿verdad? Sí. Ya está confirmado. No te olvides de felicitarlo, ¿eh? No, no, no. Me da mucho gusto que le vaya bien en el conservatorio. Y mucho más ahora, entre tantas desgracias sociales que han ocurrido últimamente. Tienes razón. Todo está horrible. Pero bueno, al menos tenemos sus conciertos y sus audiciones. Creo que eso da un respiro de calma. Al menos a un segmento de la población. Precisamente. ¿Qué? Ya está. Aquí está. Escucha lo que escribieron en el correo español. Por favor. Mientras la barbarie, la infamia y la traición se extiende por nuestro territorio y amenaza con destruir y quizá aniquilar nuestro organismo social, las audiciones musicales, los recitales literarios o líricos y las exposiciones pictóricas dan con su nota de civilización un tinte consolador y dejan vislumbrar la esperanza en este caos sangriento que nos envuelve. Tengo hambre. Ay, por favor. Tengo mucha hambre. ¿En serio? Sí. ¿Tú tienes hambre? Sí, mucha. Si te sirvo algo, te lo vas a comer. Completo. Antes de que se acabe el mundo. ¿Alberto? Sí. ¿Sí ordenaste los colapés? Por favor. Esa sería una muy buena noticia. A ver, no cambien de tema. Vamos a hablar de cosas importantes. ¿Qué puede ser más importante? La vida privada. A ver, San Dino. Dime, ¿qué es México? Queremos empezar otra vez para llegar a lo mismo. Mejor hablemos de mujeres, Pedro. En ese tema no nos pondremos... No, no hay que temerle al tema. La pregunta es válida. Como válidas son todas las formas de percibir al país. Me parece muy bien, Manuel. Si estás de acuerdo, me gustaría comenzar escuchando qué respondes a la pregunta que le hice. Justamente ponerse de acuerdo es complicado cuando el país está en guerra civil. Así es. Hay tantas formas de ver y percibir a México como grupos de revolucionarios y bandidos. Eso. Bandidos. No puede ser posible que utilicen el nombre de la democracia para el pillaje y el levantamiento. La mayor parte del país está con el orden y el progreso. Me voy a permitir el desacuerdo, querido amigo. A ese va mi comentario. No creo que haya solo un México, sino varios. ¿A qué te refieres, Manuel? Visto desde dentro, México es variado. Nosotros venimos de provincia donde la realidad es una. Pero aquí en la capital sabemos que es otra. Sin embargo, desde el extranjero nos ven fuertes y unidos. Así es. De hecho, creo que por eso somos amigos. Porque nos ha tocado compartir un mismo origen provinciano. Ya puestos así, quizá también compartamos destino. Puede ser, sí. Entonces creo que nuestra situación es privilegiada. La tuya sí, mi querido músico internacional. Salud. 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 Tiene mucho tiempo así No has comido, he bebido nada más Espera, Manuel Saturnino, ¿estás bien? No ha sido nada Quizá algo que no me cayó bien Pero tienes razón, Manuel En que tenemos situaciones privilegiadas Que otras personas no tienen En mi pintura Por ejemplo Me gusta plasmar la belleza Y que no tenga ningún privilegio Ni ornato Pues yo prefiero exaltar la belleza clásica De los cánones europeos Partiendo de la belleza popular Eso nos da universalidad Dispense Pero luego mi marido no come No es molestia Gracias Se ve delicioso Y aquí tienes Pero no te apenes, Saturnino Más bien, alégrate de tener a alguien Que te cuide Dicho es usted Muchas gracias, doctor Así es Así es Eres afortunado En cambio yo A mi edad Y sigo soltero Sin nadie que me eche una cobija Eso porque quieres, Ponce Suspirantes no te han de faltar Lo que pasa es que el caballero le huye a formalizar Yo no le huyo a nada, amigo Lo que pasa es que recién llegué de Europa Y me estoy estabilizando Pero cuando logre establecerme Encontraré a la fortuna Bueno, pues brindemos para que eso suceda Salud Porque la próxima trae a una mujer de bloco Disculpen por interrumpir otra vez Maestro, quiero presentarle a una gran admiradora suya La cantante Clementín Maurelo El maestro Manuel María Ponce Es todo un placer Clemada Clementín No quise entrometerme Pero alcancé a escuchar que usted está solo Y Clement está solo Y pensé Si dos soledades se juntan Vieja Lo que Ponce necesita no es una Celestina Necesita a quien lo amable Con que cantante Así es, maestro Y gran admiradora suya Honor que me hace usted El honor es todo mío Oye El diapasón del corazón En su múltiple nota El estrépito de los que fueron Y de los que son ¿Qué dices, Ramón? Nada Pensaba en un texto que estoy trabajando Muy bonito, maestro López Velarde Gracias El diapasón del corazón Es algo que suena Tan musical Y pensar que para la tertulia Conseguimos un piano Tenemos a un músico Y a una cantante No, Sandro Nino No te apenes Ese debe ser yo El sonrojado, no tú Pero bueno Para complacerla Querría usted Engalanar con su voz El aporreo que le voy a dar al piano Ay, maestro Usted me halaga Sí Pero con una condición Interesante Lo que usted indique Que sea Estrellita Cualquiera mejor Que estar hablando de política Por favor No, no, no Estrellita será No, no, no Estrellita Estrellita De lejano cielo Que miras Mi dolor Que sabes Sufrir Tú eres Su estrella Mi faro Tu sabes Tu sabes Que pronto E temno Ví Baja Dime Si me Quier Un Poco Porque Yo No puedo Sin su amor Vivir Si me Yo No to ¡Gracias! 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 ¡Clemeti! ¡Clemeti! ¡Manuel! ¡Sí! ¡Baja! ¡Manuel! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Manuel? ¿Por qué estás tan alterado? Otra vez llegaron a mi casa un grupo de personas. Hicieron un alboroto. Ya no puedo con esta situación. Puede ser. Siéntate. Sabes que he tratado de no involucrarte en esos asuntos. Pero ahora que el gobierno de Huerta llega a su fin, ellos no han hecho más que inventar calumnias para desprestigiarme. Eso no es cierto, Manuel. No soy el único a que le afecta a esta situación. Mis colegas también. Nos hemos quedado sin trabajo. Pero todavía tienes tus clases. Perdí mis estudiantes. Estoy desesperado. Y he tomado una decisión. Me voy del país. Me voy a Cuba. Junto con otros que han sido perseguidos por el gobierno. Yo, yo sabrón. Yo, yo becero. Detrás de mirotas. 如果 hay inferiore. Yo. Seguido. Sigue. Él. Sigue. matched. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!